La igualdad entre hombres y mujeres aún es muy lejana en la sociedad mexicana por la disparidad que hay en diversos factores y sectores como el económico, laboral, educativo, político y social. A los hombres se les diseña para desarrollarse en el ámbito público y a las mujeres se les confina al ámbito privado, a las tareas domésticas no reconocidas, a la falta de remuneración y solamente se les dejan estas tareas que no tienen ni reconocimiento social ni dinero, lo cual desde luego genera esta brecha de la que se habla de desigualdades. Entonces hombres y mujeres por más que quisiéramos y legalmente podemos ser iguales, pero materialmente somos desiguales, somos desiguales en términos y oportunidades. Por dar un solo dato en el estado de Guerrero, del casi 20% que hay de analfabetas, la mayor parte son mujeres. Las mujeres tienen un 19.6% de analfabetismo, mientras que los hombres un 13.y algo por ciento, es decir, siempre las cifras son mucho más altas. En desocupación, en términos de ocupación laboral, las mujeres solamente ocupan una tercera de las quintas, una tercera de quintas partes, de cinco partes. A pesar de que se han reformado leyes en los últimos años, creado y fortalecido instituciones, la equidad y la oportunidad para ellas aún es menos a comparación de los varones. El hecho de que las mujeres seamos hostigadas, seamos violentadas, seamos vistas no como personas sino como cosas, y que por lo mismo existan todas las desventajas de las que permanentemente hablamos, que luego esta violencia termina en feminicidio, en violencia feminicida, tienen que ver con que las mujeres todavía no somos vistas con naturalidad en el espacio público. Todavía subyace la idea cuando hay una mujer en un espacio académico, en un espacio laboral, de qué hace esta mujer aquí si debiera estar en su casa cuidando a sus hijos, o si no es casada lo que tendría que hacer es buscar su marido para cuidarlo. Todavía subyace y eso hace que esta idea hace parecer que las mujeres que estamos en el ámbito público como transgresoras y justifica todas las formas de violencia, desde la violencia verbal hasta otras formas múltiples de hostigamiento. Entonces esto es lo que nosotros estamos observando. Tenemos avances en términos formales, pero todavía no materiales, todavía no en la realidad. Son muy pocos avances. La investigadora y coordinadora del Observatorio de Violencia de Género del Instituto de Estudios Políticos Avanzados, Ignacio Manuel Altamirano de La Guagro, la doctora Rosa Isela Ojeda, en sus investigaciones establece que el actual modelo económico que existe es otro factor limitante para la participación de las mujeres en el ámbito laboral. Las mujeres aportan a la economía, no digo yo porque lo que voy a decir no tiene que ver en este momento con eso, aportan a la economía desde la economía informal. Son ellas las que en casos como en el Estado de Guerrero, en el Estado de Guerrero no sabemos ahora si han movido las cifras, antes se hablaba que el Estado de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, luego Morelos y luego Guerrero, antes ocupamos el segundo lugar en hogares con jefatura femenina. Esto quiere decir mujeres que se dedican, que han sido abandonadas o que se han quedado con los hijos o al frente de la casa para mantenerlos, que han hecho lo que han podido para, como se dice esta frase coloquial, sacar adelante a la familia. Entonces ellas no necesariamente desde un ámbito laboral formal, muchísimas veces desde el ámbito laboral informal, desde la venta de tamales, dulces, tacos, gelatinas, todo lo que ya conocemos. Entonces no podemos decir que porque ellas no han accedido a la economía formal no trabajan, trabajan y participan de la creación. Sirven de muchas cosas, por un lado en la parte económica, pero también al resolver los problemas de desarrollo de la familia evitan que muchos miembros de la familia se vean envueltos en toda esta realidad de poderes fácticos que tienen que ver con violencia o con actividades ilegales. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.